Pero, Daniel Alomía Robles, Música Nacional Cóndor Pasa. Estamos aquí y ahora en estos momentos vamos a escuchar la interpretación de Cóndor Pasa, la tierra de los artistas, la tierra de las artes, la tierra donde realmente la cultura andina viva, podemos apreciar en esta plaza. Por favor, ¿alguna cosa más? ¿Quieren decir algo? Si alguna pregunta estamos aquí para responderlo, por favor, pero vamos a escuchar la música, ¿cuándo pasa? Gracias. 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 Gracias.